Bueno, pues buenas noches. Y como lo prometido es deuda y se han quedado, creo que le merecemos un aplauso, ¿no?, a los que se quedan aquí. Bueno, nosotros somos de la Asociación Juvenil Unicornio, Inma y yo soy Rubén. Somos una asociación que lleva trabajando en Leganés más de 25 años. Somos los pertenecientes al antiguo movimiento junior de acción católica, quizá alguno nos conozcáis. Entonces, bueno, pues ahora somos la Asociación Juvenil Unicornio. Trabajamos con niños entre… ya lo tenemos ahí. Perfecto. Con niños entre 8 y 17 años y lo que sí queríamos destacar es que las personas que estamos en esta asociación, los educadores y las educadoras pertenecer a esta asociación es nuestro estilo de vida. Somos cristianos comprometidos, ¿vale? Es la definición, una de las definiciones clave de nuestra asociación. Comprometidos con la sociedad y críticos con aquello que no nos gusta. Actualmente estamos participando en cuatro centros en Leganés. Cada centro se corresponde con una parroquia y estamos en cuatro parroquias, por tanto. Son dos en el barrio de San Nicasio. Estamos en la parroquia de San Eladio y en la parroquia de San Nicasio. Una parroquia en el barrio de Las Vírgenes, que es Nuestra Señora de la Salud, y una parroquia en el barrio de Arroyo Culebro, que es Verbo Divino. Cada centro trabaja de manera independiente, aunque es cierto que tenemos unas actividades muy parecidas en todos los centros y que además en momentos puntuales trabajamos tanto educadores como niños de manera conjunta en esas cuatro parroquias. Tenemos así un trabajo en red que permita a los niños descubrir desde muy temprana edad el valor del asociacionismo. La primera de las parroquias que os queremos presentar es la de San Eladio. Está en el barrio de San Nicasio, como os digo, en la calle Río Turia, y ellos se reúnen los sábados por la tarde. La persona de contacto es cualquiera de los sacerdotes, ahí tenéis el número de teléfono, y la web del Junior en San Eladio. La segunda de las parroquias en las que estamos es la parroquia de San Nicasio, que tiene la peculiaridad de que el templo que lo conoceréis es la ermita de San Nicasio y los locales en los que nos reunimos están en la Plaza de Cataluña. Las reuniones son el domingo por la tarde y el contacto soy yo, ahí tenéis mi número de teléfono. En tercer lugar está la parroquia de Nuestra Señora de la Salud, que está en el camino de los frailes, al lado del hospital, y ellos se reúnen los domingos a las 12. El contacto es Sergio. Y por último la parroquia de Verbo Divino, que está en el barrio de Arroyo Culebro, en alcalde Vicente Barrera Cano, y se reúnen los viernes por la tarde. El contacto es Julián. Bueno, comentaros un poquito nuestra organización. La organización se basa principalmente en los cuatro centros, en las cuatro parroquias que nos ha comentado Inma, en la que estamos trabajando, con actividades semanales, tanto con los niños como del equipo educadores. Por otro lado tenemos una comisión gestora, que es un poco la representación que coordina a todos los centros, con un miembro de cada centro. Y como trabajamos con niños, tenemos también una coordinadora diocesana, una coordinadora de niños, que es la máxima representación de esos niños que tenemos en los centros. Como también queremos fomentar el trabajo con los padres y con sus familias, tenemos la coordinadora de padres, que es un equipo de padres y madres de los niños y niñas y los jóvenes que tenemos en nuestros centros, vinculados al equipo de educadores y con actividades propias. Y por último presentaros al equipo de conciliarios, que es el grupo de sacerdotes que nos están acompañando en nuestro trabajo diario con los niños. Pues como os decimos, la Asociación Juvenil Unicornio es una asociación de parroquia, transmite valores, es una educación en valores lo que hacemos y en concreto son valores cristianos. Nuestra opción preferencial son los más desfavorecidos. Para nosotros son prioritarios los niños y son prioritarios los niños que más necesitan este tipo de actividades. Nuestro objetivo con ellos es que se planteen sus vidas como militantes cristianos. Esta palabra que suena un poco así, pues no significa más que que sean críticos con su entorno, que ejerzan esa actitud crítica y que se movilicen para transformar todo aquello que no les guste y que lo hagan en el ámbito de una asociación. En este caso, pues el medio que les ofrecemos es la Asociación Juvenil Unicornio. Para ello, utilizamos el mensaje de Jesús de Nazaret, es nuestro referente, y se lo hacemos llegar a los niños como una referencia de vida, de testimonio de lucha por los más desfavorecidos y por la liberación de los oprimidos. En este camino que lleva a los educadores a acompañar a los niños durante ese proceso, desde los 8 a los 17 años, se van afianzando una serie de valores y al final por las pequeñas acciones transformadoras que van haciendo los niños y los equipos de niños, pues creemos que ayudan a crear un mundo más justo. Entre nuestros objetivos, podéis encontrar, en primer lugar, el proporcionar a los niños espacios de ocio y tiempo libre que sean válidos para ellos y centrándonos especialmente, como os digo, en los menores con más necesidad. Creemos que el niño debe ser protagonista de sus vidas y desde ese convencimiento hacemos todo lo que hacemos. También son protagonistas de todo lo que se trabaja, de todo lo que se hace y habéis visto que tienen una organización propia, específica de la infancia, dentro de la asociación. Queremos que los niños y niñas se planteen su vida desde el punto de vista de la actitud crítica y que lo que no les guste lo analicen y colaboren con otros para transformarlo y que esta transformación y esa reflexión abarque tanto a su persona como a su entorno más cercano, desde su realidad, pues que analicen a su familia, que analicen a los amigos, el ocio, el tiempo libre, la escuela, el barrio y desde ahí que actúen. Para nosotros es muy importante ofrecerles alternativas que les permitan tener opciones válidas de relación, de ocio, que conozcan y sobre todo que lo hagan desde el punto de vista lúdico. Para nosotros el juego es nuestra herramienta de trabajo con ellos. Nuestra infancia, nuestra realidad infantil en la que nos movemos, considerando principalmente a los niños, niñas y los jóvenes con los que trabajamos como personas del presente. No son esas personitas que se van a crear en el futuro, sino que esos niños ya son personas en el presente y tienen capacidad crítica, como decía Inma, tienen capacidad de reflexión y capacidad transformadora para cambiar aquello que no les rodea. Creemos además y estamos convencidos que los niños necesitan amar, ser amados y ser respetados dentro de esa figura del niño ya como persona capacitada para poder reflexionar en la sociedad en la que se mueve. Creemos que también la sociedad en ciertos casos carece de fuentes de formación y de referentes que ayuden a crecer en valores a las personas y es algo en lo que nosotros intentamos fomentar en nuestra asociación y ayudar a esa crisis de valores, tanto humanos como cristianos y religiosos que tiene esta sociedad hoy en día dentro del trabajo que hacemos día a día con los niños. Para nosotros la metodología que utilizamos en el día a día, en el trabajo con los niños y los jóvenes es la metodología del ver, juzgar, actuar, que se basa en un análisis de la realidad. Nosotros lo que hacemos con los niños es partir de su realidad más cercana. De nada sirve que les hablemos de cosas que les son lejanas, que no conocen, porque al fin y al cabo el análisis que realizan es desde lo más cercano, desde lo que para ellos es importante y también es sobre lo que tienen capacidad para transformar. Pueden transformar lo más cercano, no algo que les sea ajeno. Para que se produzca esa transformación hay una primera etapa que es la del ver, en el que analizan las cosas que a ellos les inquietan. Sus intereses son múltiples, se interesan por muchísimas cosas y esas las llevan al grupo, las proponen y nosotros dinamizamos ese proceso para que desde sus inquietudes se pueda poner en marcha el proceso. En la segunda fase, que es el juzgar, lo que hacen es reflexionar a partir del referente de Jesús de Nazaret, de sus propias ideas, de lo que escuchan, de lo que opinan, de lo que creen, pues qué cosas están bien y qué cosas están mal de esa realidad que han analizado. Y por último, proponen acciones para modificar la realidad que creen que debe ser modificada, para transformar la realidad y construir así otro mundo posible. Para que todo esto sea un ciclo que vaya mejorando y que se retroalimente, es necesaria una fase de revisión en la que ellos analizan lo que ha salido bien, lo que ha salido mal y aprenden, aprenden de lo bueno y de lo malo que ha tenido su proceso y mejoran. Y por último, celebramos, porque es fundamental que lo que ha salido bien y lo que tenemos que aprender para las próximas ocasiones, pues lo llevemos al ámbito de lo lúdico y nos alegremos del proceso que hemos llevado a cabo. Esta metodología, como os podéis imaginar, es activa. Para nosotros es fundamental la actividad de los niños y jóvenes y creemos fundamental que sean alegres y que tengan un cauce para fomentar su imaginación y su creatividad. Es protagonista, para nosotros es fundamental el protagonismo del niño. Es fundamental lo que el niño opine, lo que el niño piense y que esté ahí en todas las fases del proceso. Es participativa, son los jóvenes y los niños los que van a definir todo su proceso personal en el grupo, todo su proceso de transformación y de actividades. Y es flexible, los procesos de las personas y de los grupos son infinitos y cada persona es un mundo al final. Entonces, bueno, no queda otra que adaptarse y flexibilizar para llegar a las personas y a los grupos. Bueno, y para terminar queríamos presentaros un poco las actividades que hacemos con ellos. Por un lado, presentaros las actividades que hacemos en cada uno de los centros. Suelen ser actividades comunes, se realizan en todos los centros, pero solo con los niños de cada una de las parroquias. Empezamos siempre el curso con una fiesta al inicio, sobre todo para dar también la bienvenida a los niños nuevos que quieran incorporarse a nuestra asociación y para presentar la asociación al final a todos esos niños. La operación Kilo recogida de alimentos, que destinamos normalmente a Cáritas o al comedor de Paquita Gallego. La celebración de Navidad, los carnavales, en los que cada niño elabora su propio disfraz. Es una manera también de fomentar que con muy pocos recursos, y es algo en lo que estamos muy convencidos, se pueden llegar a alcanzar grandes cosas. Hacemos excursiones a la nieve, al campo, hacemos salidas de fin de semana, un campamento en verano. Y si empezamos el curso con fiesta, hay que terminarlo también con una fiesta. Tenemos también actividades comunes, que realizamos los cuatro centros juntos. Actividades para los educadores y actividades para los niños. Tenemos la asamblea de inicio de curso de educadores, donde marcamos los objetivos de trabajo común para los cuatro centros, la celebración de Navidad, tanto para los educadores como para los niños y sus familias, el retiro de educadores de Semana Santa y el encuentro cesano de niños. Es el día lúdico por autonomasia en nuestra asociación, en el que se juntan las cuatro parroquias para pasar un día todos juntos y conocerse. Y no solo nos quedamos en nuestras parroquias, nosotros también fomentamos el participar, el salir de las cuatro paredes en las que estamos todos los días. Y nuestra participación leganés se basa sobre todo en el desfile de carnaval todos los años, en las reuniones o convocatorias que nos hace el ayuntamiento, desde el Consejo de la Juventud, la participación ciudadana. Y también a nivel de asociación participamos en una red de asociaciones que se está creando en San Icasio, también como manera de conocernos y como alternativa para poder hacer actividades todos juntos. Y eso nos queda deciros que muchas gracias a los que quedáis aquí. Gracias. 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 Gracias.